Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues venimos de la Expo Aquarium de Sevilla y hemos caído y hemos comprado un pequeño beta para el canal. Lo podéis ver en imagen, aunque bueno, se verá seguramente un poco regular. Vamos a empezar a adaptarlo. El método que vamos a usar, pues es el mismo método de siempre. Por goteo, con regulación. Con este pequeño aparato, lo giramos y van cayendo gotitas. ¿Vale? Vamos a cerrarlo. Vamos a realizar un adaptación de aproximadamente dos horas. Así que nada, vamos a abrir la bolsa y vamos a empezar a lanzarlo. Bueno, pues como podéis observar ya está prácticamente la bolsa llena. Podéis ver allí a nuestro pequeño amigo beta. Así que nada, voy a sacar la paridera y ahora hacemos la suelta. Bueno, pues vamos a coger el beta. En el salado de... A ver, lo podéis ver aquí. Tiene un color precioso. Y nada, vamos a liberarlo. A ver si se espabila un poquito. Ahí, ya se está espabilando. Ahí está. Siempre que realicemos una suelta, es importante que el pez, o intentad que el pez salga solo. Que no se vea forzado por un golpe ni nada. Es normal que sobre todo ahora al principio esté un poco tímido y un poco raro. Pero bueno, eso en unos minutos seguro que va fabulando poco a poco. Hemos realizado una aclimatación de más o menos un par de horas. Y yo creo que ha ido bastante bien. Seguramente ahora estará viendo a los buques que están en frente suya. Estará un poquillo rayado. Si vemos que le afecta demasiado, pues simplemente pondremos una lámina entre la paridera y el acuario. Así que nada, vamos a hacer un pequeño corte y ahora seguimos. Bueno, pues como podemos observar, el macho ya presenta una forma y un colorido bastante más adecuado. Esto es buena señal, así que podemos concluir que se está adaptando bien al agua de nuestro acuario, a la alimentación y a todo lo que conlleva el cambio de casa. A continuación vamos a introducir la nueva hembra. Esta es también una hembra Splendor, como el macho, pero el macho presenta en sus aletas colores rojos y esta pues los presenta azules. Podéis observarla ahí. Está un poco estresada, es normal, ya que acaba de llegar a su nueva casa. El proceso de adaptación que hemos seguido es el mismo que con el del macho, que lo tenéis al principio del vídeo y me parece una tontería repetirlo. Y esto lo estamos realizando para que se vayan conociendo, se vayan viendo y, claro, pues poco a poco puedan acostumbrarse uno al otro y llegar a realizar pareja. Como podéis observar, pues en este plano tenemos los dos en los laterales y una parte medio sin nada. Y ahora pues optamos por quitar una de las partes centrales para dejar que el macho se acerque aún más a ella. A ver qué actitud presenta. Podemos observar cómo poco a poco se va inflando, las aletas cada vez se hacen más grandes y, bueno, va evolucionando cada vez mejor. El macho, pues supongo que sería la primera vez que ve una hembra así tan cerca y empezó a sacarle las agallas, a inflarse bastante. Y, bueno, la verdad que me ilusioné bastante. Este proceso que estáis viendo, pues lo estuvimos repitiendo aproximadamente una semana o así. En principio estaban los dos en los cubículos laterales y en medio introducíamos plantas para que no se vieran y, bueno, lo fuimos alimentando con diferentes tipos de comida. Fuimos una vez al día, una vez cada dos días separándolos para que se fuesen acercando y se vieran. Este proceso creo que estuvo bastante bien ya que, lo veremos a continuación, el macho empezó a hacer al poco tiempo bastante nido. Y eso, por lo menos con mi corta experiencia con Betas, que es la primera vez que los tengo, pues indica que el macho le ha gustado la hembra y se está preparando para criar. La verdad que el hecho de tenerlo así juntos el ratito, vino bastante bien, sobre todo para el macho, ya que las agallas las empezó a abrir muchísimo más y las aletas también. Bueno, pues mira, simplemente es por la mañana temprano y quería enseñaros este nido que me acaba de hacer el Betas. Es el primero que hace. Podéis verlo aquí. Aquí podéis ver a la hembra, los he soltado un poquito, para que se vayan conociendo. También he ido introduciendo a la hembra poco a poco en el territorio del macho, mediante un vasito. Podéis ver aquí como hace el machito el nido. Es súper curioso, vamos, como trabaja incansablemente. Lo que pasa es que el macho creo yo que es un poco ansioso, es bastante bruto y cuando los libero quiere indicar a la hembra hacia el nido, pero lo hace demasiado brusco. Y claro, pues la hembra creo que se asusta un poco. Así que bueno, seguiremos grabando y si pasa alguna otra cosita, pues alguna otra curiosidad, pues iremos informando. Bueno, antes de enseñaros la sorpresita, quiero enseñaros mi mesa, como la tengo últimamente, que le he hecho algunos cambios. He puesto los dos filtros JBL en esta zona, ya estaban unos al lado del otro allí. También ya he recargado la botella de CO2, así que ya de nuevo la tengo. También ahora tengo dos cultivos de grindal, así que las he puesto por ahí. Y como tuve que desmontar el 9 litros para conseguir materiales para el concurso de aguascapping que tenéis en el canal, pues lo he dejado ahí para almacenar cositas y eso. Y aquí me voy a mover un poco para que lo veáis bien. En esta zona está el 15 litros del concurso de aguascapping. Lo he montado a modo de criadero de vetas y también para guardar las podas y demás. Así que voy a encenderos la luz y lo vemos en detalle. Bueno, pues ya he encendido la luz. Veis allí un filtro que es de la marca Boyo y allí el Marina, el Steam. Los dos están desenchufados y es porque los tenía los dos puestos aquí para que movieran el agua mientras lo tenía de modo de almacén de plantas. Y ahora lo que he hecho ha sido, voy a intentar coger un plano un poco mejor para que lo veáis bien. He soltado al macho, que lo podéis ver ahí, junto con un montón de plantas a modo flotante, aunque algunas no son flotantes, para que hiciera un buen nido. Podéis observar que, no sé si se puede apreciar bien, pero al menos un 10%, entre un 10 y un 15% de la superficie en nido. Y lo que he hecho ha sido meter a la hembra, que la podéis ver ahí, no sé si se verá de todo bien, en una botella cortada por abajo, como explica Eli de la chica del acuario en los vídeos que he subido estos últimos de la charla. Y para que se vayan conociendo y hagan un nido. No sé si se puede apreciar bien, ahora intentaré cambiar de toma. ¿Esto para qué lo hago? Pues lo hago simplemente para que el macho esté continuamente viendo a la hembra y haciendo nido. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues más o menos una vez al día o una vez cada dos días, abro la botella y lo junto. La hembra ya ha ido varias veces para la zona del nido, lo que pasa es que el macho es bastante ansioso y empieza como a perseguirla y se pone nerviosa y sale corriendo. Así que bueno, estoy dándole un poco de cañita, poco a poco, y a ver cómo sale. Podéis ver que también he puesto material filtrante, micromex ciclado, también calentador, tiene todos los elementos necesarios. Voy a hacer un pequeño corte y os consigo otro plano que se vea mejor. Bueno, pues aquí tenéis otro pequeño plano. Estoy tirado en el suelo, así que imaginaros como lo que estoy liando para conseguir plano. Bueno, tiene más o menos cuatro dedos de agua de altura y nada, costa de calentador, material filtrante, lo que no tiene filtro, ¿vale? Lo que estoy haciendo son cambios de agua progresivo con agua de mi acuario, por lo tanto estoy excepcionándome de que la calidad del agua es excelente. La botella, la botella es de dos litros de refresco, ¿vale? Está cortada por la parte de abajo, que no se puede ver bien, ¿vale? Pero tiene la parte de abajo cortada y para que no flote, pues la he apoyado sobre un par de salabres. Lo que pasa es que no se puede ver bien a la hembra, se ve un poquito oscuro, pero bueno, la podéis ver ahí. Y el macho, sí, el macho está como loco dando vueltas y haciendo nido, lo podéis ver aquí. Esta es su zona, las plantas se las he puesto así a propósito, como he dicho al principio, para que flotaran y criaran una zona que él notara como si fuese su guarida. La verdad es que es precioso, es un esplendor normal, pero bueno, a mí me encanta. Está ahí justo detrás de eso y no lo podemos ver bien. Así que nada, deciros que voy a hacer un pequeño corte y nada, ya mañana seguramente los libere. Y para vosotros será un segundo, pero para mí pasará un día y lo grabaremos. Así que nada, ahora nos vemos. Bueno, pues ya ha pasado un día. Voy a retirar esto. Vale, los salabres fuera. Perdonad, pero es que está todo muy apretado. Y vamos a quitar la botella, a ver lo que pasa. Perdona, un momento, lo meto por medio. Vale, ya está la hembra suelta, allí en aquella esquina. Y el macho, pues aún no se ha dado cuenta. A ver si se da cuenta de que está libre y a ver lo que pasa. Vale, ya se han visto. O eso pensaba yo. Aquí está el machito. A ver si se da cuenta de que está libre. La verdad que con los primeros días estaba el macho muy, muy agresivo. Y cada vez está más tranquilo, se acostumbra más a la hembra. Pues ya lo ha visto. A ver qué pasa. Es normal que se persigan un poco, se tienen que ir conociendo y tal. Pero bueno. Vale, ya ha logrado que la hembra llegue al nido. Pero la hembra son los dos jóvenes y no han tirado nunca una apuesta. Y bueno, pues tienen que ir conociéndose y tal. Siempre que hagamos esta técnica de soltar el macho y la hembra, es importante estar pendiente. Porque, claro, el macho puede llegar a ser muy agresivo y puede hacerle bastante daño a la hembra. Entonces, debemos de estar un poco más o menos pendiente. Y si vemos que la engancha o le hace ya bastante daño, pues es importante que lo separemos. He perdido y he visto a la hembra. Aquí está el macho. Seguramente, ahí está ahí escondido. En aquella zona. Para ser claro, la hembra, al ser azul, pues los colores se notan menos. Más o menos los estoy soltando unos 5 minutos, de 2 a 5 minutos. Y ya cuando veo que no se terminan de entender, pues vuelve a la botella. Ahí está la hembra. Ahí arriba. Ya os digo, disculpad por el tema de los planos, pero... Mira, ¿habéis visto cómo lo bailan? ¿Habéis visto cómo lo bailan? Ese es el problema, que el macho le baila un poco, la hembra más o menos le echa cuenta, pero el macho es muy ansioso y termina por ir demasiado rápido atrás de ella y se asusta. Así que bueno, voy a hacer un pequeño corte y la vuelvo a meter en la botella y ahora despedimos el vídeo. Bueno, pues ya he metido la hembra en la botella otra vez. He conseguido aquí una toma un poquito más chula para que veáis a la hembra más o menos como es. Es muy azul, lo que pasa es que, claro, ha estado un poquito menos azul por el tema de haberla soltado. Os voy a enseñar también el nido para que veáis el grosor que tiene. Y aquí el machito, pues, voy a dar de él. Así que nada, lo dicho, seguiremos grabando y cuando pasen así varias cositas, como en este vídeo, pues, os iremos informando. Así que nada, si queréis compartir la aventura de criar el betas conmigo, pues, permanecer atentos al canal. Y nada, podéis suscribiros si no lo estáis, podéis compartir este vídeo o cualquier otro del canal con vuestros amigos. Todo lo que queráis se lo han recibido. Nos vemos en el próximo vídeo.